10 años de emoción, la vida puede ser maravillosa, pensad en esto, 10 años viéndonos, esta noche a las 9 y media en La Sexta. Tengo que decirte una cosa, ¿qué pasa? Estoy saliendo con Marina, ¿qué Marina? Tu ex Marina. ¡Eh! Carlos, nada podrá separarnos. De nuevo se utiliza con tecnología Full Link por 9.990 euros. Seat, tecnología para disfrutar. Los negocios que están al día, venden más. Con Vodafone One Profesional te asesoramos y te damos las soluciones para que tu negocio esté por delante. Descúbrelas en porquetienesquestar.com ¡Uno, dos, tres, vamos! ¡Vamos! 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 Por fin una bebida deportiva solo para nosotros. Sunny Sport con minerales y vitaminas. ¡A por ello! ¡Vamos! He sido muchos. Fui Hamlet, tuve el atractivo de Romeo y de Julieta. Pero por encima de todo, soy yo mismo. En esta guerra... Encontradlo vivo o muerto. No bastará tu fe para sobrevivir. Pues iré contra Dios. El Sicario de Dios estrenó mañana a las 10 y media en el taquillazo de La Sexta. Si no eres de Movistar, mira todo lo que te estás perdiendo. Toda la temporada del motor y el estreno de las series más esperadas. Contrata a Fusión Plus y llévate todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Y esta semana, el Atleti y el Barça se juegan el paso a semifinales. ¿De verdad vas a perdértelo? Movistar, elige todo. Arranca la segunda etapa de Pekín Express. ¡Adelante! ¡Venga, venga, venga! ¡Nunciedad ninguna! Y aquí ya no hay amigos. ¡Ahora sacó! La carrera está al rojo vivo. Se acabaron las bromas. ¡Oh! ¡Que os den cap... Llegó el momento de darlo todo. ¡Pekín Express! Este martes a las 10 y media en La Sexta. ¿Qué pasa, jefe? Bueno, echando barriguita, ¿eh? Hola. ¿Está usted bien, Martínez? ¡Oh, sí! Muy bien, muy, muy bien. Genial. Te sientes cómodo cuando puedes elegir. Llévate tu Citroën C4 superequipado de la forma más cómoda. Con la mejor financiación por 12.300 euros. Tú eliges. Citroën. La va a ver. ¿El qué? Nuestra peli la emite La Sexta. ¿Cuándo? Esta tarde. Tengo un paciente. Pero si usted está... Dale, chico, no revientes el final. Si el origen de Blancanieves quiere saber la verdad sobre la malvada reina, has de conocer. Con el espejo dominaré el mundo. Tenemos que destruirlo. Espejo, espejo mágico, dime una cosa. ¿Qué mujer de este reino es la más poderosa? Las croncas de Blancanieves, el cazador y la reina del hielo, solo en fines. Nuevas fragancias diarias Axe, con ingredientes únicos, sin gas. Soy Kevin Rolland, campeón de freestyle. Mi piel está sometida a las condiciones más extremas, por lo que necesita la hidratación más intensiva, una acción inmediata y una rápida absorción. Siempre busco la mejor tecnología. La hidratación maestra del nuevo HidroMaster Gel. Iberia presenta Preveranear. Aprovecha los mejores precios para viajar antes que nadie. Compra ya en iberia.com Que se te vaya la vista no es infidelidad. Y pedir un préstamo naranja sin ser de ING Direct no es infidelidad a tu banco. Existe una app con la que pides cualquier comida y te la mandan a casa. Bueno, salvo si no eliges lo que comes. Te odio, voz de narrador. Just Eat, la app para los que tienen hambre. Visualizer muestra el resultado antes de pintar. Y si al pintar no te gusta el color, mira en nuestra web cómo cambiarlo gratis con la garantía Let's Color de Brugger Colores del Mundo. Brugger. Hoy es un buen día para volver a ser tú mismo. The sun keeps rising. The sun will set. Get out of the blue. Triptomax aumenta los niveles de triptófano y magnesio que favorece un funcionamiento psicológico adecuado. Triptomax. Mente positiva. ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¿Te has fijado en la cantidad de precios diferentes que hay para una misma habitación? Si no quieres pasar horas y horas buscando un hotel, Trivago te lo pone fácil para que encuentres tu hotel ideal al mejor precio. Trivago compara por ti todos los precios de más de 600.000 hoteles entre cientos de webs de reserva. Al momento, solo tienes que entrar en trivago.es. Escribe el destino al que quieres viajar. Selecciona en dos clics la fecha de entrada y salida y dale al buscar. Así de simple. Trivago busca al instante en cientos de webs de reserva y te muestra los hoteles más populares. Selecciona el precio máximo que te quieres gastar. Elige la categoría o filtra por las valoraciones de los usuarios. Recuerda, Trivago encuentra todos los precios disponibles para una misma habitación. Así, seguro que encuentras tu hotel ideal al mejor precio. Con trivago.es. Hotel Trivago. Una sonrisa bonita no siempre es una sonrisa sana. Y es que puede esconder un enemigo invisible. La placa. Por eso, la Fundación Dental Española recomienda utilizar las correctas herramientas de prevención. Entre las que destacan los cepillos eléctricos. Ya que han demostrado, clínicamente, eliminar hasta el doble de placa que los cepillos manuales. Así podrás lucir una sonrisa bonita y sana. Campaña de Oral-B, avalada por la Fundación Dental Española y el Consejo de Colegios de Dentistas de España. Esta receta de Nestlé postres para fundirse de placer. Y muchas más en la app Nestlé Cocina. Para momentos intensos, Chocolates Valor. Placer en estado puro. ¡Qué buena pinta! Me encanta desayunar, Philadelphia. Déjame hacerle una foto. ¿Y si...? A ver, cierra las alas, que me tapas la luz. Sí, lo siento. La tengo. Bueno, ¿qué hacemos? Comérnoslas. ¡Venga! ¡Oh, no! La he borrado. Hagamos otra. Eso. Sí. ¿Sabes esa sensación que hace vibrar tu cuerpo? Es algo desmesuradamente intenso cuando cierras los ojos. Ese sentimiento. El Amore. No, es Larome. ¿Lamore? Larome. Larome. El Tour WrestleMania Revenge del WWE llega a Málaga. Podrás ver a Dean Ambrose, Chris Jericho, Alberto de Río, Big Show y muchas divas. Sábado 23 de abril en el Martín Carpena de Málaga. Compra tus entradas en el Corte Inglés. Ticketmaster, Mr. Entradas y Proactive.es. Mi semana. Cinco vuelos, diez peinados diferentes y siempre un pelo perfecto. ¿Retoque? No. Pantene. Ampolla rescate un minuto. Su fórmula Pro-V más concentrada ayuda a reparar profundamente en un minuto. Un pelo fuerte. Un pelo Pantene. ¿Y tú? Transforma tu pelo en un pelo Pantene. Entra en pelopantene.es. Un año ya desde que mi hermano tuvo que irse a trabajar fuera. Por suerte, en estos momentos hay cosas que nos acercan a los nuestros más que nunca. Es el momento de acercarnos más. Marcilla Gran Aroma. El aroma que nos une. Cariño, tienes un preservativo. No, pero no te preocupes. Pararé a tiempo. La marcha atrás no es un método fiable. En España, una de cada tres mujeres sufrirá un embarazo no planificado. Utilizar el preservativo es una manera de evitarlo. Este es un mensaje de Durex, marca colaboradora en campañas sociales de contracepción. Tienda Animal, la tienda preferida de las mascotas. ¿Ah, que sí? Entra en tiendanimal.com y consigue un 10% de descuento en tu primer pedido online. Hace unas horas no sabía si iba a poder aguantar el largo vuelo que tenía por delante. Uy, por los pelos y tampoco mi dolor de espalda. Por suerte, esta mañana me apliqué Voltadol Forte. Su exclusiva fórmula penetra dentro del foco del dolor, proporcionándote hasta 12 horas de alivio. Voltadol Forte, la alegría del movimiento. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Cuando una lesión te impide seguir, no esperes ni un minuto más. Reflex Sprite, detiene la inflamación y alivia el dolor antes de que vaya a más. Reflex, eficacia desde el primer momento. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Buscar una relación puede ser tan excitante como tenerla. Shaken, siempre la tiendo. No seas así. Ven a Sprinter y descubrirás las mejores marcas a los mejores precios. Porque hacer deporte te alegra la vida. Sprinter, deportivamente. Ya te como World Tour. Con el arroz, tres delicias. A China, pon agua, al micro y listo. Lico, lico. Ya te como World Tour. Cómete el mundo en un ya. Hola, cariño. ¿Qué es una desnatada? Pues es verdad, es desnatada. Si no lo bebo, no lo creo. Si aún no has probado la nueva Pascual desnatada 0%, te estás perdiendo la mejor desnatada por su sabor. Nueva Pascual desnatada 0%. Beber para creer. A todos los que os encanta tomaros un respiro. A los que disfrutáis a vuestro rollo. Y a los que compartís vuestro respiro con todo el mundo. Lo tomes como lo tomes. Tómate un respiro. Toma un KitKat. Comparte tu respiro con el hashtag MiRespiroMyBreak y podrás ganar un viaje a Australia. Lava vajillas. Enjuagar. No enjuagues. ¿Cómo? No necesitas enjuagar cuando usas Firey Platinum. Las cápsulas con líquido y polvo de Firey son tan potentes que limpian la suciedad más incrustada de los platos mejor que la pastilla más vendida. E incluso la grasa acumulada en el filtro. ¡Limpio! Cambia Firey Platinum y ve como tu levavajillas logra lo imposible. ¿Qué te ocurre? Tengo pizquesa. Las mismas ganas de pizza que hamburguesa. Presentamos la nueva Telepizza Burger. Descubre ya el sabor de la hamburguesa hecho pizza. Telepizza. ¿Por qué hay personas que después de trabajar dicen sí a bailar tango? ¿Por qué toma supradinactivo? A nueve de cada diez les funciona. Supratinactivo, energía para decir sí, de Bayer. Pero bueno, muevan. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Pizarro. ¡Hambre! ¡Qué tenemos! ¡Qué caña! Todo tiene su qué. Y las nuevas que cookies también tienen su qué. Siempre hay que tener fuete imperial en casa. ¡Sorpresa! Imperial el Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Cada uno es como Dios le hizo. Y aún peor, muchas veces. La razón te regala el parchís oficial de Star Wars. Cada día, una figura en edición exclusiva. Este sábado, el tablero es la primera figura que te regalo con la razón. Si quieres, te enseñamos algo. ¿Me vas a enseñar tú a mí? Los demás que se peleen, pero conmigo no tienen nada que hacer. ¡Es esto! Top 10. Mañana a las 10 y media en Antena 3. Doctores y profesionales somos la cara más conocida de Vitaldent desde hace 25 años. Y contigo, somos y seguiremos siendo mucho más que una sonrisa. Somos Vitaldent. Hoy no tengo ganas de quedarme en clases. Seguidme. Creo que es muy importante mantener las distancias entre profesor y alumno. A mí me interesa más la distancia entre profesor y profesor. ¿Desde cuándo la gente de vuestra edad solo hace lo que está permitido? Recuérdame que te suba un punto en el examen. ¡Me gusta! Merlí. Este miércoles a las 10 y media estrenó La Sexta. Esta pieza de chocolate Nestlé es única. Nunca antes has probado esta crujiente almendra, el arándano perfecto y esta avellana sumergida en chocolate negro. Descubre las recetas de la chocolatería de Nestlé, visiblemente auténticas. Chocolates Nestlé. Vive con el corazón. Los seguros de coche. Cualitas Auto patrocinan el deporte.